Después de haber sido acusado de abuso sexual por parte de una menor, el cantante Roberto Tapia volvía a subirse a un escenario un mes después de su última aparición pública y lo hacía en un concierto junto a los tucanes de Tijuana en Visalia, California. Tras su aparición, Roberto decidió hablar ante los medios por primera vez desde que fuera acusado de abuso sexual. Gracias por venir, sé por la nota que vienen, los entiendo de su trabajo, realmente no hay mucho que decir, el caso sigue abierto, yo estoy esperando que hacer llamado, yo en ningún momento he recibido ninguna notificación y bueno, esto es como la religión, unos creen, otros no creen. Mi conciencia como siempre lo he dicho está súper tranquila, yo sigo haciendo mis conciertos, de hecho este es el primer concierto después del 6 de enero que estuve en el morongo y seguimos, bendito Dios, todo bien, con la frente en alto, sin esconder nada y pues es todo lo que tengo que decirles de antemano, de verdad muchas gracias a toda la gente que sigue creyendo en Roberto Tapia, se van a dar cuenta de la realidad de las cosas, mi conciencia tranquila, así es que muchas gracias. Roberto cuando escuchaste esa noticia. Gracias de verdad, gracias. La negativa del cantante a responder preguntas de los medios dio paso a verdaderos momentos de tensión entre la prensa y la seguridad del evento que se empleó con violencia para evitar que Roberto Tapia no volviera a ser cuestionado. Algo parecido sucedió con los tucanes de Tijuana, aunque finalmente y una vez solucionados los problemas con más seguridad pudimos hablar con su vocalista Mario Quintero sobre el delicado caso de su compa Roberto Tapia y cómo le hacen los tucanes para evitar ese tipo de situaciones. Pues aquí siempre hay muchas reglas en todos los sentidos y respecto a las fans, siempre las subimos al autobús, las atendemos, tomamos la foto y siempre decimos, bueno, no pueden pasar de la sala para atrás, no pueden pasar, porque igual no conocemos a la persona, no sabemos las intenciones, no creemos que nos vayan a hacer algún tipo de daño, pero realmente desconocen también por seguridad de ellos y de nosotros. Guiar y dije, bueno, sorry for you, mulato. ¿Tú conociste a Yannick San en un hotel donde él trabajaba? Cada vez que voy a Cuba me hospedo en el COTA. ¿Y cómo fue ese momento?